Eres veneno para mi, eres la puerta que yo abrí, eres la causa del desastre Y tu comprarías mi corazón, al precio que le ponga yo, sería una muy buena inversión Brota miel, de tus labios brota miel, no cataré, pues en el fondo eres creer No hay lugar para mi esta ocasión, en tu intriga y atracción Tiendes a solo corromper el amor, por eso solo te aguanto yo En tu perfume infecta, el aire de nuestra ciudad, yo lo respiro, soy letal Te encanta siempre conseguir, lo prohibido y carmesí, te encanta tenernos solo ahí Y lo peor que te pueda decir, es te amo, no puedo estar sin ti No hay lugar para mi esta ocasión, en tu intriga y decepción Tiendes a solo corromper la pasión, por eso solo te aguanto yo No hay lugar para mi esta ocasión, en tuneh, nunca te aguanto yo Para mí es la ocasión, en tu intriga y decepción, tiendes a sólo corromper la pasión, por eso sólo te aguanto yo. No hay lugar para mí es la ocasión, en tu enredo y en tu complot, tiendes a siempre empujarme al error, por eso sólo te aguanto yo. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí, no hay lugar para mí.